el día de hoy vamos a estar haciendo esta deliciosa sopa negra recuerden que la receta la pueden encontrar en la descripción del vídeo aquí abajito comencemos dejé los frijoles remojando en agua durante toda la noche esto va a permitir que sean más fáciles de cocinar y también que le removamos toxinas y otras cosas que no son buenas para el cuerpo esto es lo que nos producen gases cuando comemos frijoles por eso es que es bueno remojarlos esta agua no la vamos a utilizar la vamos a botar y lavarlos hasta que ya el agua comience a salir completamente limpia si usted tuviese una olla de presión o una olla de cocido lento o una olla esta es la insta pad cualquiera la puede utilizar pero yo les voy a enseñar cómo hacerlo en esta ollita normal aquí están los frijoles remojados le estoy poniendo 6 tazas de agua el total mucha del agua se pierde en el proceso que la estamos cocinando puesto que se evapora y eso también va a depender de qué tan espesa quiere usted que le quede la sopa vamos a llevar a cocinar voy a utilizar dos ramas de apio vean que lo estoy partiendo en pedazos grandes porque como todo lo vamos a licuar es solamente para que mientras los frijoles se vayan cocinando ellos vayan agarrando este saborcito rico y también para la cantidad de frijoles voy a estar utilizando la cebolla completa vean que es una cebolla mediana no está tan grande igual para la cebolla vamos a cortarla esta capa fea que tiene y listo así no desperdicio toda esa capita de cebolla y la vean que lo estoy cortando en pedazos grandes las estoy colocando acá en un tazón que tengo de lado el chile dulce o pimentón que se conoce así en otros países por algo en mi país costa rica se llama chile dulce porque él le da un saborcito dulce a las recetas por lo tanto solamente voy a estar utilizando la mitad de un chile dulce porque no quiero que tenga ese sabor tan dulce también al igual que el resto de los otros ingredientes o sea si quisieran partirlo en pedacitos pequeñitos lo pueden hacer no está mal lo que pasa es que como todo lo vamos a poner a la licuadora entonces no hay necesidad de estar invirtiendo tiempo cuando el pajalapeño está fresco no es tan picoso como cuando lo compramos en conserva este le va a agregar un poquito pero es apenas un poquito de picoso si quisiera dejarle las semillas para agregarle más picante pero yo sí se las voy a quitar y los cortan y lo agregamos a la taza para los ajos no les dé miedo chiquillos de verdad cocinar con ajos le quitamos la punta lo majamos bien rico y esto va a ser muchísimo más fácil para que lo pelamos y no lo tengamos que picar así lo vamos a agregar entero a los frijoles el nombre correcto de esta hierba es cilantro pero en mi país costa rica se le conoce como culantro castilla hay otro culantro que se llama culantro coyote que es una delicia y si lo pudieran conseguir y agregárselo a esta sopita uy es una delicia yo no lo pude conseguir porque no pude ir a la tienda asiática pero si usted vive en los eeuu también lo puede conseguir en la tienda asiática mientras estamos picando los ingredientes ya él comenzó a cocinarse y lo vamos a agregar todos a la misma vez estos frijoles así como yo lo dejé remojando toda la noche se van a cocinar alrededor de 2 a 2 horas y 30 minutos ustedes dependiendo la olla donde lo estén haciendo puede que duren más puede que duren menos agreguemos por el momento solamente dos cucharaditas de sal esto es para que los frijoles mientras se vayan cocinando ellos se vayan agarrando bastante sabor y en este momento lo tengo en el 5 pero muy posiblemente cuando ya comience a hervir como dentro de unos 30 minutos le voy a tener que bajar la temperatura y ahí vamos a estar siempre bajándole y subiendo la temperatura hasta que ya lleguemos a la temperatura donde los frijoles se van a cocinar muy bien sin que se comience a hervir y a perder caldo o muchas veces se nos riega el caldo por aquí por el borde de la olla pero tenemos que estar jugando con la temperatura le colocamos la tapa y en unos 30 minutos venimos a revisar vea que ellos no están hirviendo el agua no se va a evaporar y ellos poco a poco se van a ir cocinando ya los frijoles llevan alrededor de dos horas cocinándose ya se secó mucho le voy a poner un poquito más de agua pero vamos a probar los frijoles para ver cuánto más les hacen falta cocinarlos ya está súper suavecito como lo vamos a estar haciendo en la licuadora y él va a estar dando vuelta eso puede hacer que nos quememos entonces lo voy ahora sí lo voy a pagar completamente lo voy a dejar que se enfríe un poquito para poderlo licuar tampoco es que los tenemos que dejar enfriar por completo dependiendo del tamaño de su licuadora así va a tener que hacerlo por partes mi licuadora si me va a dejar hacerlo toda en una vez así es que lo voy a agregar todo esto lo vamos a licuar alrededor de unos de 5 a 7 minutos hasta que nos quede súper cremoso así es que en ese tiempo estén parando la licuadora cada rato para que dejen el aire salir y después de haber licuado los frijoles la verdad es que no me pude contener para probarlo bueno además hay que probarlo para ver qué tanto necesitamos ajustar los sabores y todo lo demás hoy chiquillos esto está delicioso pero es increíble lo delicioso que está voy a echarle dos tazas más de agua se las voy a echar aquí a la licuadora para poder lavar la licuadora y no perder producto y le agregamos las dos tazas porque como lo pueden ver todavía está muy espeso recuerden que las recetas de ustedes si ustedes lo dejan muy espeso si quisieran muy líquido si quisieran también voy a encender la estufa la voy a poner alrededor de un 5 que sería temperatura media y lo voy a dejar aquí cocinando alrededor de 15 a 20 minutos por aquel lado ya estoy haciendo el arrocito que lo vamos a estar acompañando con esta deliciosa sopa negra pero vamos a ajustarle los sabores tengo por acá el comino este comino le va a dar un sabor increíble es una cosa deliciosa hay un ingrediente que yo no estoy utilizando que es la famosa salsa lisano chiquillos si ustedes quisieran usarla ya ustedes saben esa era la pimienta negra le vamos a agregar también orégano y lo vamos a probar hace un rato que yo lo probé me pareció que estaba muy bien de sabor tal vez de media a una cucharadita de sal le hacía muy poca falta sal recuerden que al haberle agregado el orégano el comino necesitamos cocinarlos por unos minutitos para aparte de calentar la sopita que ya estaba bien frita que estos sabores nuevos se concentren no le dejen que hierva porque si no ella se les va a espesar mucho para cocinar los huevitos lo vamos a hacer de la siguiente forma vean que ya puse agua a hervir y ya comenzaron a hacerse estas burbujitas y esa es la buena señal porque después de aquí vamos a cronometrar el tiempo en que sumergimos los huevos colocamos un huevo no lo vamos a tirar así de una vez porque se puede quebrar sino que lo colocamos en una cuchara lo sumergimos y así no se golpea dependiendo de qué tan dura o de qué tan suavecita le guste a usted la lleva si le gusta bien suavecita la recomendación es que lo cocine de 8 a 9 minutos y si le gusta bien durita no más de 12 minutos y ya saben si a ustedes les gusta su sopita un poco más líquida le puede agregar más agua recuerde que las recetas son suyas y le pone y le quita dependiendo de su gusto en este circulito que aparece en el momento le dejo el enlace para que se suscriba y en cualquiera de estos dos vídeos va a poder encontrar otras recetas que puede preparar y disfrutar en familia amigos muchas gracias por ver hasta la próxima adiós